¡Suscríbete al canal! ¡Nuevos Fakemon! ¡Simpres! Ya es bien sabido por todos que los Fakemon pueden ser creados tomando de inspiración infinidad de cosas. Ya sea si nos basamos en un personaje de nuestra película o videojuego favorito, o incluso de orígenes aleatorios como lo son la selección de emojis para crear un concepto nuevo. Es justo esta última temática que dio paso a una divertida actividad en el servidor de Discord, Viajeros de Tezcaya, donde como parte del desafío Fakemon número 4, se propuso a los viajeros crear un nuevo personaje eligiendo únicamente 3 emojis de una lista de 8 diferentes íconos elegidos de forma aleatoria. Fue de esta manera como los emojis seleccionados fueron los siguientes. Como orientación, el punto principal de esta actividad era tomar como base la idea que nos diera dicho emoji. Podría emplearse de manera literal o conceptual. El punto era que fuera apreciable la implementación de dichos elementos. Fue así como yo elegí de esos 8 gráficos, 3 en particular, para poder crear un nuevo Fakemon. ¿Quieres conocer el nuevo Fakemon que creé de esta entretenida dinámica? ¡A darle! Los emojis empleados para la creación del personaje fueron el hada, el mar y el perro caniche, tomando de este último el concepto de la esponjosidad, pues con su propio pelaje a un perro caniche se le pueden dar variedad de estilos. Y es justo este tema el que abordé para crear la primera etapa de esta línea evolutiva. Es por eso que para la mezcla quería que fuera un hada marina con un vestido muy esponjoso, formado por la espuma de las olas. Como siempre, al ser una primera etapa, su apariencia deberá ser infantil, como una pequeña niña portando un voluminoso vestido, cuya caída simulan las olas del mar. No quería que fuera la típica hada con alas de mariposa o de insecto, pues por lo general no vemos o encontramos bichos en los océanos, y en dicho ecosistema las especies no requieren de alas para poder sobrevivir o habitarlo. Para evidenciar el concepto del mar, empleé de manera literal las formas curvas con las que solemos dibujar a las olas, no solo para representar su vestido, sino que también su cabello. Asimismo, el uso de colores y tonos azules será obligatorio, y para evitar que fuera un diseño monocromático, decidí incorporar diversos tonos de azul, tanto para la piel, el vestido, y hasta el color de sus ojos. Y es de esta manera que damos origen a... Nuevo registro Fomarina Tipo Agua Hada Fomarina es bastante tímida, pero lo suficientemente curiosa como para atreverse a estar cerca de los entrenadores. Se dice que se oculta en el oleaje esperando ofrecer su ayuda a aquellos que se encuentran en peligro. En las noches de luna llena, se dice que baila sobre la superficie del mar, destellando su vestido con una luz tan bella, que hace parecer que los mares resplandecen. Para la segunda etapa evolutiva de Fomarina, crearemos un diseño más juvenil. Su estilo visual no será muy distinto a su apariencia inicial. Digamos que prácticamente es el mismo diseño, pero un pelín más maduro. Su diseño, quiero que nos recuerde en cierta manera a una bailarina, por lo que haremos que su vestido se parezca un poco a un tutu de ballet. También tendrá una pose que la haga ver delicada. Sin embargo, en esta etapa haremos una progresión, pues la espuma de su vestido se ha expandido ahora a otras zonas, en particular su cabello, por lo que haremos una extensión de colores de manera sencilla, sin dimisiones, para no sobrecargar el diseño. En sus muñecas tendrá una bola de espuma como también en su vestido. Esto le dará la apariencia de vestir un esponjoso abrigo. Su nombre será la combinación de la palabra mar en inglés y la palabra en español amorosa, amorosa, por lo que queremos que su personalidad vaya acorde a dicho concepto, así que su aspecto deberá ser agradable y feliz. Con ustedes… Nuevo registro Siamorosa Tipo Agua Hada Siamorosa es el Hada de los Mares. Se dice que se esconde entre la espuma de las olas. Por lo general, gustan de vivir en las costas con mucho oleaje, ya que de esta manera evitan ser vistas. Se dice que son las guías de las personas que se pierden en los océanos. Tienen la capacidad de hacer cambiar de dirección las corrientes marítimas. Finalmente, para su última etapa evolutiva, queremos crear un diseño con mayor presencia. Ella será la reina de las hadas del mar, por lo que su apariencia deberá destacar. ¿Recuerdas que durante la selección de los conceptos para este feigón, comenté que utilicé la idea de un esponjoso perro caniche? Pues en esta etapa evolutiva se hace evidente, ya que en el diseño parecerá portar no solo un esponjoso vestido, sino que también otros elementos del personaje tendrán más volumen, como su cabello, además de la añadición de unos botines. Quiero que su diseño nos recuerde en cierta forma a una idol japonesa, por lo que su vestimenta será extravagante. Pero al mismo tiempo, quiero que se refuerce la idea de un oleaje agresivo, por lo que los tonos azules ahora solo serán un elemento de refuerzo, pues la mayor parte de su diseño será en tonalidades claras para enfatizar el concepto de un vestido formado por las olas del mar llenas de espuma, provenientes de un océano alborotado. Y es así como desde las olas más salvajes llega... Nuevo registro Simpress Tipo Agua Hada Simpress es la reina de las hadas de los océanos. Guía a las fumarinas y seamorosas hacia los océanos sin marea. Gracias a ellas, los océanos adquieren movimiento y vida, reanimando así a los ecosistemas marinos que peligran. Son de carácter muy voluble, sobre todo cuando sienten que los ecosistemas que protegen se ven amenazados. Y bien, ¿qué te han parecido mis propuestas para este nuevo Fakemon creado a partir de emojis? ¿Has diseñado tus propios Fakemon? Te invito a unirte a nuestra comunidad en Discord, Viajeros de Tezcaya, y compartirnos tu talento, así podremos platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a todas las redes. Estamos ansiosos por ver lo que eres capaz de crear. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no olvides de darle me gusta o compartir a este video. Será de gran ayuda para el canal, y así me enteraré de que quieres saber más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!